Muy buenas noches señoras y señores, muy buenas noches, buenas noches. Ahora vamos a hacerlo otra vez y aplaudiendo todo y con rabia, si no, no empiezo. No, 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 no. ¡Jaimito Borromeo! Muchas gracias, muchas gracias, espontáneos, muchas gracias. Ya estoy encantado de estar aquí en Noche Sensacional, la noche sensacional que nos espera a todos. Primero viendo el programa y después. Bueno, bueno, bueno. Yo he venido a contarles una cosita muy rapidita porque tengo que hacer de todo, en el programa me ha tocado hacer, me ha dicho el directo que tengo que hacer de todo y lo que hay que hacer Paco me caliente. Y si puede ser abundante, porque hace tres meses mi mujer aborromea me dice, cariño, dentro de poco vamos a ser tres. ¡Tres! ¡Yo! ¡Mío! ¡Ay, qué ilusión, madre! Mira, 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 me fui con los amigos, le invité a una miriscada, me fui con los vecinos, me fui con... ¡Ay, cago en la maquillín lo pasamos! Y pasaron un mes, dos meses, a la borromea no se le hinchaban los pies, no se le hinchaba la tripa, yo estaba engobiado, yo estaba hecho un polvo. Yo no podía más, yo no podía más, entonces la cogí, la cogí y le dije, vamos a ver, cariño, no es por decepcionarte, pero tú estás segura que vamos a ser tres, no vaya a ser que tengas gases y el día del parto se le hinchaba una buena. Y me dice, que sí, cariño, que vamos a ser tres, que el mes que viene le dan la jubilación a mi madre. ¡Tu madre va a vivir! Pero si no puede venir tu madre a vivir con nosotros, cariño, ya quisiera yo, con lo que quiero yo a esa... Con lo que quiero yo a esa... No puede venir a casa, cariño, le dije, que intenté ser un marido comprensible con mi mujer, le dije, mi amor, no puede venir, no puede venir, no puede venir, ¡no puede venir! ¿No ves que no puede venir? Que vivimos en un piso de un ambiente y cuando llegue ella, el ambiente se va a tomar por saco. Unos problemas, tengo unos problemas. Ha venido a vivir con nosotros, ella vive con nosotros, nosotros mal vivimos con ella. No se pueden ustedes imaginar lo que es vivir con mi suegra. Abre la nevera y se vuelve loca. Empiezo a comer, a comer, a comer. El otro día, el martes, me dice, he hecho yo y la comida. Digo, ¡anda! Pues temblar. Ella se ríe porque ya lo sabe lo que me dice. Me dice, me dice, me dice mi suegra, me dice, ya he hecho hoy la comida y hoy te he hecho lo que más te gusta. Digo, sí, no me lo hace su hija, me lo va a hacer usted. Bueno, una cosa, entre ustedes, la hundiencia, que somos mucho, y yo. Mi suegra lleva 10 años intentándose sacar el carnet de conducir. Diez años, ojo, con sus diez noches. Diez años lleva intentándose sacar el carnet de conducir. Y la suspende, la suspende, la suspende, la suspende, y el tonto en casa soy yo, ¿sabes? ¡Venga, mira, así soy yo! ¿Ves cómo la tele engorda? Eso le digo yo a la borromea cada vez que vemos una película de esta de... Claro, salen esos hombres con esas cosas. Digo, son gordas la tele, fijo, vamos. Pues bueno, ¿a qué iba? Mi suegra. Me van a echar, el primer día me van a echar, ya lo veo venir. ¿Qué mi suegra? Diez años intentándose sacar el carnet. Venía un día del examen. ¡Ay, que me han suspendido! Digo, ¿qué ha pasado? Dice, nada, aparcando, que me ha entrado agua en la tapa del delcro. Digo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice, Inverositi? ¿Qué dice? Si usted no sabe dónde está la tapa del delcro ni nada. Digo, ¿dónde ha aparcado? Dice, en la piscina municipal. ¡Ah! ¡Ah! El otro día, el otro día estábamos en el cuarto de baño de mi casa, mi suegra y yo. Yo me estaba afeitando. Ella también. Sí, pues ella dice que no tiene pelo. Es verdad, ella pelo no tiene. ¿Saben ustedes los alambres de cerrar el pan de molde? ¡Son los pelos de mi suegra! Bueno, a lo que iba. Estábamos en el baño y me dice, ¡ay, que ayer me volvieron a suspender! Digo, ¿y ahora qué hizo? Dice, otra vez aparcando. Digo, joder, pues no aparque en el examen. No aparque. Es deje el coche de cualquier manera, mujer. Y dice, ¡no! Cuando voy a aparcar, salgo del coche y le pregunto al examinador. ¿He aparcado muy lejos de la acera? ¡Ah! Y le dijo al examinador, ¿de cuál de las dos? ¡Ay, qué dolor! Pasé la primera noche con, me estoy riendo. Me van a tomar por el pito de un sereno. En uno de los exámenes le dijeron a mi suegra, ¡vamos a ver, señora! Señora, tranquila, ¿eh? Tranquila. Dice, sí, sí, dice mi suegra. Dice mi suegra, sí, sí, estoy tranquila, sí, sí, vale. ¡Vamos a ver! ¡Atención! Arranque el coche, pise en embrague, quite el freno de mano y salga muy despacio. ¿Lo ha entendido? Dice, sí. ¡Arrancó el embrague! Pisó el freno de mano. Abrió la puerta del coche y salió muy despacio. ¡Guapa tú! Apareció a las cuatro horas por casa con el embrague en la mano. Digo, ¿qué hace? ¡Buscamos cobertura! Ahora ya le han dado el carnet de conducir. Se lo dieron, menos mal, pobre mujer, le dieron el carnet de conducir y el Guinness. Y ya le dieron el carnet se fue a comprar el coche y se fue al concesionario, al de lo, lo, esto. ¡Es la única que la ha pillado! ¡Frígalo! No, no se maten. Resulta que fue al concesionario y le salió el concesionarista, que es el que vende. Para una vez que digo las cosas, y sale y le dice, le dice el del concesionario, el vendedor, le dice, buenos días, señores, mi suegra. Hola, buenos días, quería un coche. No va a querer aspirina. Y le dice mi suegra al vendedor, le dice, le dice, me gusta ese. Dice, vale. Dice, va a tener usted que dejar una señal. Dice, bueno, sacó el corta uña del bolso y hace esto para mí. Le dice, le dice, le dice una cruz en el chapa del coche. Ahí quedó lo de gistículo. Y fíjate, porque ahora le dieron el coche hace tres semanas y me dice la borromea, cariño, ¿por qué no vas a buscar a tu suegra, que es mi madre? Digo, vale. Dice, a la entrada del pueblo que le han dado el coche hoy. Digo, sí, hombre. Voy a ir yo a buscar a tu madre hoy que le dan el coche y por primera vez que cojo un coche voy a ir yo a buscar a tu madre. Yo, sin protección civil. Y, pero me dio pena la mujer después de diez años intentándose sacar el carnet de conducir, ahora que tenía el coche, digo, pues la voy a buscar. Y me siento ahí en el pueblo a las dos de la tarde, a las seis de la tarde y no había llegado. Y de golpe y un porrazo veo que viene. Y después de diez años intentándose sacar el carnet de conducir, se ha comprado un coche de dos. Después de diez años, después de diez años intentándose sacar el carnet de conducir, se ha comprado un coche de estos que no hace falta el carnet. Yo, cuando la vi, no me lo podía de creer, no me lo podía de creer. Y llamé a mi mujer y le dije, niña, a tu madre que se ha escapado con el microondas. Mira, si la veis, si la veis circular con el tamagotchi, bueno, 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 no lo podéis imaginar. Va por la carretera y los ciclistas se pican con ella. Y se salta las señales de tráfico y la Guardia Civil la persigue, claro, pero como va tan despacio, la persigue caminando. Y dice, venga, vaya, baje ya, señora, baje ya, hombre, aquí, baje. El otro día le para la Guardia Civil de la Plenemérita y le dice, mi suegra, voy a interpretar a un Guardia Civil ahora. Esto quiere decir, te había quitado cuatro puntos por por tonto ya. Buenos días, señora. Y mi suegra, buenos días. Dice, por favor, los papeles del coche. Dice, no, si me los dieron sin envolver. Vamos a ver, señora, usted no sabe que por no llevar la documentación apropiada de su vehículo son tres puntos. Dice, bueno, tengo 150 del día. Vamos a ver, señora. ¿Usted no ha visto el disco? Dice, si yo no tengo Compact. Dice, no. Dice, la señal de tráfico, la señal esa de tráfico, esa señal que un coche blanco prohíbe adelantar al rojo. No la ha visto. Dice, oiga, pues pare usted al blanco que el mío es verde, ¿eh? Bueno, que me voy, que tengo que hacer más cosas. Bueno, a pasarlo bien, ¿eh? Adiós. 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 Adiós.